Hola, hola familia, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. Feliz inicio de semana, hoy es lunes, trae novedades de bazar en el Lidl como cada lunes. Y nada, pues yo estoy aquí para grabaros todas las novedades. Quería contaros que ayer me hicisteis... ayer no, el sábado. Pero muchas gracias porque, bueno, os dije que yo me había informado y que las cápsulas de café eran cancerígenas. Y bueno, hubo mucho revuelo con eso. Y bueno, hubo una chica que me hizo mucha gracia y me dijo, para esta chica todo es cancerígeno. Las sartenes, las tuppers, no sé qué, y me hizo gracia. A ver, yo os informo de lo que yo me informo. Yo no obligo a nadie ni que deje a usar ni que use unos productos u otros. Simplemente yo, pues, en mi día a día os voy diciendo lo que yo dejo de usar, de lo que yo me informo. Pero vamos, que si tanto os molesta, yo tranquilo, que no os digo nada y hasta todos contentos. El parque calonchas pequeñitas, más monas, en un macetero así como de regadera, metálico, me parecen preciosas. Están en varios colores, como veis por aquí, con las regaderas también de varios colores. Cuestan 2,99. Y luego hay este mini, como cactus. Creo que todas son así como tipo cactus. También cuestan 2,99. Mirad, familia, por aquí a 4,99 tenemos estas camisetas de canalé fino. Así para venar, ¿no? Para llevar de interior. Tienen la parte del escote así como caladita. Y son larguitas, como podéis ver. Aquí la veréis mejor. No son de estas que son cortitas. Y son 100% de algodón. Están en color blanco y en color, o sea, en color negro y en color blanco. Y en este color que es diferente también. Sí, mirad, este color es un poco diferente. No sé si hay alguna abierta, ¿no? Mirad, blanco. Este que es un color así como rosita clarito. Muy, muy clarito. Y negro. No sé si podéis ver la diferencia entre este color y este. Luego a 6,99 también hay sujetadores sin aros. Estos no son de algodón. Son 83 poliamida, 17 licra. ¿Vale? Y tienen encaje. Son así como brillantitos, mirad. ¿Veis? Tienen la parte de aquí con encaje. Y la parte de aquí con encaje. Son muy monos. Y tienen el tirante así gordete. Están en color negro y en color blanco. Y luego también hay packs de braguitas a 6,99 que vienen tres unidades de braguitas. 100% de algodón. Son de tiro alto. Bueno, mirad, aquí hay una abierta. Esto sería una talla L. Creo que talla era un poquito grande. Mirad. ¿Veis? Son 100% algodón normales, sin ningún detalle. Nada más que el lacito este de aquí. Y bueno, están en color blanco y en color negro. También vienen tres unidades en el pack. A mí las braguitas me gustan que sean 100% algodón. Ah, y están también en este color. Mirad, este es el color que os decía de la camiseta. Así en color. Salmoncito, muy clarito. No sé si hay alguna blanca abierta para que veáis la diferencia. Pero bueno. Aquí ya podéis ver un poco la diferencia. A 3,99 tenemos estas botellas de agua de plástico. Que son botellas de agua, pero llevan la parte de abajo. No sé si lo podréis ver. Uy, que se me cae. Esto de aquí. Y esta parte de aquí blanco se desenrosca. Y sería esto de aquí. Y es un pastillero, ¿vale? Para poner aquí las pastillas de los 7 días de la semana. ¿Vale? Y bueno, pues está bien. Para llevar siempre el agua con las pastillas. Y así no se te olvida. Y encima la llevas cada día, cada pastilla en su día. Y no te olvidas. Ay, me la he tomado. No me la he tomado. Se pueden meter al lavavajillas para lavar. Luego a 22,99 tenemos esta luz con proyección. Para conciliar el sueño. Y bueno. Tiene luz roja o luz azul. Y tiene dos técnicas de respiración. No sé exactamente cómo funciona esto. Pero bueno, imagino que es para la gente que le cuesta conciliar el sueño. Entonces esta luz y el sonido pues le pueden ayudar. Es de la marca Vital Control. Que es la que traen de Lidl de cositas así en cuanto a salud, digamos. Luego a 49,99 tenemos este pedaleador eléctrico. Que es dos en uno. Es para entrenar y fortalecer los músculos de las piernas y de los brazos. ¿Vale? Lo podéis utilizar en las piernas o en los brazos. Tiene una consola con seis funciones. La ruleta de la resistencia ajustable. O sea, podéis poner como una resistencia más dura o una más blandita. Y bueno, también tiene ventosas en las patitas. Para que no se deslice mientras estáis ejercitando las medidas. A ver, se lo pone por aquí. Sí, 43,5 por 42,6 por 32,3 centímetros. Y el peso máximo es de 120 kilos. Luego a 24,99 que pone aquí que está rebajado. Pone que el precio es de 49,99. O sea, que tiene bastante rebaja. Tenemos este taburete o asiento que es regulable en altura. Aquí podéis ir regulando la altura. Desde los 360 a los 530 milímetros. El peso máximo es de 110 kilos. Y tiene gasita también para poder cogerlo fácilmente. Y las dimensiones son estas. 480 milímetros por 320 milímetros. Por la altura que os decía antes, regulable. Desde 360 a los 530. Luego a 6,99 tenemos este pack de dos boxers para hombre. También 100% de algodón. Y están en color blanco y en color negro y en color blanco. Y vienen dos unidades. Y luego tenemos este mini masajeador a 12,99. Ahí, 12,99. Y bueno, pues para relajar los músculos, los brazos. Es pequeñito. Así que imagino que servirá para músculos así más pequeñitos. De la marca Vital Control también. Luego a 7,99 tenemos estas cintas kinesiológicas. Que sirven para aliviar las contracturas musculares. Dicen que pueden mejorar la estabilidad y la movilidad. Y que tienen absoluta libertad de movimiento. Vienen cuatro cintas de 5 milímetros por 5 centímetros cada una de ellas. Y en estos cuatro colores que vemos por aquí. Son recortables. Las podéis recortar a las medidas que queráis. Luego hay este espejo. Ay, espejo no. Bueno, creo que es un espejo. Bueno, pone aquí. Lámpara de luz diurna. Para utilizar en caso de síntomas por falta de luz. Ah, es para... Por si te falta luz en el cuerpo. En vez de tomar vitamina D en la calle. Pues te pones esta lámpara. Dice que simula la luz diurna con 10.000 lux. No sé lo que significa. Dispositivo médico certificado y tecnología LED. Cuesta 34,99. Y luego por aquí hay estos tensiómetros a 24,99. De esta marca, Dr. Sense. Es un tensiómetro. De brazo. Y bueno, con altavoz integrado. Indicador de riesgo. Posiciones de memoria para dos personas. 120 posiciones de memoria para dos personas. Luego a 16,99 tenemos este cojín para reposar las piernas. Que tiene esta forma de aquí. Por si tienes las piernas cansadas y necesites ponerlas en alto. Pues con este cojín ya lo puedes hacer. Pues podéis utilizar cuando tengáis esa sensación de pierna cansada. Y hay gente que tiene problemas de circulación también y les va muy bien. La funda es extraíble con cremallera y se puede lavar en lavadora hasta 60 grados. Pues las medidas son de 71 por 40 centímetros. Y luego a 6,99 tenemos estos cojines cervicales. Que tenemos estos que vienen así. En negro y en color gris. O estos de aquí. También en color negro o color gris. El exterior es así como de terciopelito. Por aquí han traído cositas de herramientas. A 29,99 han traído esta taladradora, lijadora de precisión. Con tres años de garantía. Que viene con varios accesorios. Aquí los podréis ver. Y bueno, dice que es para taladrar, fresar, grabar, pulir, limpiar, lijar o seccionar. Y viene con su maletín incluido como veis por aquí. Luego a 3,99 tenemos discos de papel de vidrio o de lija. Y vienen estos de aquí. Que vienen 30 hojas. Estos de aquí. Bueno, cambia un poquito esto el grano, ¿vale? Entonces hay que ir fijándose. Y hay de diferentes tipos de granaje. Digamos. 3,99. Luego a 27,99 tenemos este taladro de impacto. Mirad. Ay, que se me cae. ¿Veis? Es de esta marca que no es la de ellos. Esta no es la marca de ellos. Y esta tiene dos años de garantía. 500 vatios de potencia. Luego también hay pantalones a 10,99. De estos de trabajo. Pero tipo pirata. Mirad. ¿Veis? Con bolsillitos exteriores. Con varios compartimentos. Bolsillos traseros también. Con velcro. Con detalles reflectantes. Están en este color marrón. O en este color negro de aquí. Como veis. Luego a 11,99. Ahí está soldado la recargable. Funciona como batería de iones de litio. Y es así. Pequeñica. Como podéis ver. Por aquí. Es pequeñita. Y viene el accesorio. Y el cable para poder cargarlo. Luego por aquí. Tienen accesorios de fijación. A 2,99. Tenemos por aquí. Estas abrazaderas metálicas. Que en varias medidas diferentes. Esto de aquí. En brillas. También varias medidas diferentes. Aquí. Juntas de goma. También diferentes medidas. Y creo que. Creo que ya nada más. Luego por aquí. A 15,99. Tenemos este set de puntas. Y llaves de vaso. Aquí las veis. Vienen 36 piezas. A 6,99. Hay este set de llaves. De estrella. Vienen 8 piezas en total. Y tienen esta forma de aquí. Luego a 39,99. Hay este carrito. De transporte plegable. Mirad. Lo que pasa que da un poquito la luz. Ahí. Bueno. Es que encima lo ponen. En italiano. Las dimensiones son de 48,5 por 82 por 6 centímetros. Es plegable. Cuando lo plegáis. Las ruedas se meten para adentro. Ocupan muy poco espacio. La carga máxima es de 100 kilos. Y tiene el mango. Extraíble. Lo podéis alargar más o menos. Así sería. Luego a 21,99. Tenemos este destornillador recargable. Como podéis ver por aquí. Viene con varias puntas de estas. O no sé cómo les llaman. Cabezales. Tiene autonomía de 60 minutos. Y batería de iones de litio. Y viene también con el maletín. Como podéis ver por aquí. Y luego por aquí. A 12,99. Tenemos este juego de llaves. Mirad. Dice que son llaves combinadas de carraca con boca fija y de estrella. Aquí veis. Y viene un set de 5 unidades. A 4,99 tenemos estos accesorios de sujeción. Por ejemplo, este set de cintas autoadherentes de velcro. Que vienen de 50 unidades. Estas de aquí. Que son un set de pinzas de tipo cocodrilo. También vienen pues de diferentes tamaños. Creo que sí. Sí, vienen dos tamaños diferentes. Luego este set de bridas y abrazaderas. Y creo que ya estaría. Sí, que ya estaría. Y luego por aquí a 2,49. Tenemos cintas adhesivas fluorescentes. Mirad. Los colores que hay. Estos son los colores. Y vienen 50 milímetros por 15 metros. Cada una de ellas. Y ya estaría familia. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido por lo menos. Que os sirva de utilidad. No olvidéis de suscribiros al canal. Y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Chao. 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 Chao.